¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Bueno, traemos otro vídeo de spoiler, ¿ok? Que os gustan mucho los spoilers. Recordaros que tenemos otros... ¿Dos? 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 Sí, dos. ¿Dos o tres? Dos. Tenemos otros dos vídeos de spoiler que ya están un poquito pasados, pero bueno, por si queréis hacer un repasillo para ver si se han cumplido o no, alguno todavía queda pendiente, lo tenéis en la descripción, ¿ok? Y también no olvidéis suscribiros al canal, muy importante, ¿vale? Primero vamos a hablar del programa, ¿vale? Vamos a hablar del programa primero. De las imágenes que le pusieron a Diego cuando eligió los 10 minutos en directo, que por lo visto no eran en directo, ¿vale? Le han mentido. Se ha pillado, se ha pillado por este fotograma en el que se ve en dos cámaras. Hay dos lobos. Se ve a lobo dos veces, ¿vale? O sea, tienen hermanos gemelos, a lo mejor en la isla. Tú sabes que muchas veces cogen dobles. Mejor para Marina. Al final no era, claro, al final no era lo que... Claro, mira que estábamos diciendo. Sí. Hostia, la han cogido en el momento perfecto para que Lola diga esto, la han cogido perfecto, clavarlo. Era demasiada casualidad, ¿verdad? Hemos supuesto que será para que eso, Diego, se viniera abajo. Mientras tanto Lola ya estaba con Carlos ahí mamoneando. Cuando le enseñaron las imágenes seguramente ya estaba con todo el Carlos. Claro, 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 porque esto ahora crea que en la hoguera Diego se ponga alucine. Flipes, claro, el va con otra idea ya, el va con otra idea. Son cosas del guión, a ver, tampoco tienen a malo. Pero, hijo, que tengan más cuidado. No ha sido un poco torpe así, o sea, tampoco era mucho trabajo. O sea, eran diez minutos. A ver, no, vamos, la verdad es que no. O sea, eran diez minutos y en esos diez minutos se les ha colado al lobo dos veces. Y yo, ¡qué torpe! Vaya tela cómo está la realización este año. Sí, sí, o este. Entre el que filtra los vídeos y este que es más torpe que la hostia. Este año está chunga, sí, sí. Bueno, primero empezamos con Fiamma. Sí, Fiamma. Que según cuentan algunos medios. Sí, Fiamma ha entrado con pareja a... Según cuentan algunos medios, ¿vale? Sí, según cuentan algunos medios, Fiamma... Los medios ya sabéis cómo son. Fiamma ha entrado con pareja. Un tal Hugo, que es entrenador personal, que por lo visto en las redes suyas, supongo que en Instagram y tal, Facebook y tal, ellos tenían vídeos juntos, fotos juntos y ella al entrar en el reality los ha eliminado todos. Por lo visto dice que están juntos. O sea, que habrán pasado... Tampoco cuadra, porque fíjate tú que nosotros estábamos viendo ahora cómo estaba con Manu, porque se veían fotos en sitios juntos y tal. Sí, pero bueno, a lo mejor son amigos. A lo mejor son amigos. Es raro, es raro, la verdad. Pero bueno, según algunos medios, tiene novio. Sí. Tiene otro novio, pero está haciendo el papel en la tele. Sí, está haciendo el papel, pues nada, para crear ahora... Su trabajo. Efectivamente. Sus programitas y sus cosas. La fama. Pero actualmente sí han confirmado que ella está con ese chico. Eso sí lo han confirmado por lo visto. Bueno. Lo otro se dice y se comenta que tal, pero actualmente está con este chico, así que no está con Manu. Está con Hugo. Muy raro, es raro, de verdad. En verdad, porque vamos... Hombre, yo no... Habría tentadoras que coge y han cogido alguna que tiene pareja. No, hombre, es que ella supuestamente ha engañado al programa. ¿Y el programa no se da cuenta de eso? No lo sé. Igual que lo que vamos a comentar ahora, que por lo visto lo están confirmando 100% que ha hablado una persona, ha llegado a esta pareja, o sea, de Marina Jesús, que ya lo comenté antes, que Marina Jesús, por lo visto, cuando hicieron el casting, ellos estaban juntos, ¿vale? Pero antes de entrar, hubo una ruptura. ¿Qué pasó? Que los llamaron del programa y ¿qué pasa? Que claro, la fama, la fama llama. Han cogido para allá el programa, pero... Y la tele llama, entonces lo que han hecho es que ellos han pactado el hacerse pasar como que están juntos, pero en realidad no lo están. Por lo visto lo ha dicho una persona muy allegada. Pero eso es más complicado porque ellos eran anónimos, ¿no? Sí, claro. ¿Ellos han ido a algún programa antes? No, que yo sepa. Ellos no eran de mujer y hombre ni nada. No, no, el que era de mujer y hombre era Manu. Sí, pero es que Fiamma sí era famosa. Bueno, Fiamma, por lo visto, cuando entró Mujeres, Hombre y Vicerza, por lo mismo, hizo el mismo modus operandi. Entró con novio, en mujer y hombre. ¿Para ir a la tele? En Mujeres y Hombre, por lo visto, también tenía pareja cuando entró. ¿Y cómo no la han pillado? ¿Cómo no la han pillado? O sea, que la han llamado para el casting, la han llamado para ir de tentadora, porque se la han llamado por ser el concursante. Claro, por lo que te digo, ella ha podido decir que lo ha roto con su pareja, con el tal Hugo. Claro. ¿Sabes? Eliminó los vídeos que tenía con él, las fotos que tenía con él y tal. Y ha entrado. Eso es lo que yo me esperaba, que había hecho Marta y Lester el año pasado. Sí, pero de esa gente no ha salido nada. Es que se veía un papelón. No, no ha salido nada, pero porque tampoco, ¿sabes? Pero ya parecía eso, por lo menos. Sí. Yo siempre he pensado eso de Marta y de Lester, que no estaban juntos y que lo llamaron para el casting o lo que sea, lo llamaron a ella por haber sido de gran hermano y cogió y dijera, vamos allá. Puede ser, pero no ha salido nada. A ser, porque vamos, no teníamos. De eso no ha salido nada filtrado ni nada. También están diciendo, comentando, que por lo visto puede ser que Fiamma y Manu hayan pactado esto, pero eso ya no lo creo porque a la vista está que el primero que a ella le gustó fue Jesús. Fue la parte que Fiamma era una tentadora secreto. Es muy poco probable, claro, no, aparte es muy poco probable que Fiamma haya hablado con Manu antes. A ver, puede ser, imposible no es, es poco probable, pero podría ser, porque Manu ya ha estado en la tele y a lo mejor le ha dicho a Ariel, a lo mejor le ha dicho a Ariel, oye que yo voy, y Fiamma ha dicho, oye. Hombre, claro, la tentadora, aunque ella y Rubén hayan sido secretos los dos, los últimos tentadores, ellos ya los tienen ahí, sabe, para, sabe que el casting está hecho para que ellos entraran en este. Todo puede ser posible. Sí. Así que bueno, dejadnos vuestra opinión en la caja de comentarios. A ver, ¿qué opináis de este tema? Yo estos spoilers no los tengo muy claros, la verdad. Sí. No es 100% irrefutable. Hombre, yo el de Marina Jesús sí me lo creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque a ella se le ve muy pasota con él, ¿sabes? A él se le ve... Pero ya han entrado muchas parejas que no quieren, no. El Javi se ve que con Stephanie ha sido muy forzado la cosa, en las hogueras se le ve mucho riéndose, ¿sabes? Risa así entre imagen y imagen, el comentario que ella le ha hecho a Lobo de que está con él por la familia, porque la familia siempre le decía que estuviera con él. Yo eso sí me lo creo. Yo creo que marines eso han pactado de entrar sin estar juntos. Que hicieron el casting estando juntos, pero que hubo una discusión, como anteriormente les ha pasado, que lo han dejado, una ruptura. ¿Qué pasa? Que lo llaman de la isla, pues eso es una oportunidad, ¿sabes? Eso es una oportunidad y no han dicho, mira, escúchame, vamos a hacer, porque estamos juntos. El de Fiamas, muy rebuscado, coño, que no se den cuenta de eso. Si esa gente te miran todas las redes. No lo sé, no lo sé. Y te miran muchas cosas para llamarte. No lo sé, pero vamos, actualmente por lo visto está con este chico, o sea que con Manu no está. Bueno, pues nada, dejadnos vuestra opinión en la caja de comentarios, a ver qué pensáis ustedes de estos spoilers. Recordaros que tenéis otros vídeos de spoilers en la descripción, ¿vale? Para que lo veáis. Sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana seguramente, ¿vale? Que esta noche hay debate.